Señores, está listo y camado por ahí. ¡Abro que aquí! Bueno, yo creo que va a haber felicidad en mi hermano. Nos vemos allá en... Yo era el dueño de la Casa Presidente. Me ganaste la salida. Vamos a continuar haciendo más. No, pues déjame dejarte que estoy aquí comunicándole a los demás invitados. No habré fuerte, ahí está acá. No. La ruta ahí, yo. ¡Woo! ¡¿Dónde pasa él? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Gracias!